En cada gota de agua, en cada atardecer, en cada pájaro libre, en cada nuevo amanecer, esta es la fuerza para seguir dando un paso más. Hermanos, no se rindan, no se queden atrás, la marcha por el tibnis es un grito de respeto y libertad. Todos hacemos fuerza para que no desfallezcan, para que sigan allá, para que con esta lucha la tierra se haga realidad. Conectado junto a ti desde que nací, recibiendo toda tu energía por un fin, conseguir transmitir esa voz que no tiene palabra, simplemente la sientes como el agua, el aire, el fuego, la tierra. Pachamama clama porque sangra, por intereses económicos y políticos que la matan, aunque hay humanos que saben de tu sabio poder, conocerte más nos falta, porque la ley del más fuerte nunca cambia, ¿cuántos dijeron que lucharían por ti? Y el poder y la ignorancia emborrachan al punto en que te das la vuelta, como si no pasara nada. La experiencia a los bolivianos no nos faltan, cuantos años explotados, abusados, traicionados por extranjeros y por mismos bolivianos, haciéndose ricos pocos a costa de muchos, deforestando y aniquilando bosques enteros. Y a eso es lo que el capitalismo llama progreso, soldados por la tierra, defendamos nuestro planeta, conozcamos más sobre esta experiencia, sobre lo que es entrar en contacto con la naturaleza, con la naturaleza. Hablas de la madre tierra sin siquiera comprender, el poder se te ha subido a la cabeza, te ha llegado a corromper, espíritu puro está siendo utilizado para enarbolar el discurso. Pachamama, puñal, camuflado, puñal con el que atravesarás los bosques, motosierros en vez de árboles, los postes, no has olvidado tus promesas, estás siendo consecuente, claro, tienes que responder a quienes hicieron presidente, colonizadores, cerratenientes, disfrazados de originarios, pero por dentro ganas locas de ser millonarios, compromiso, consecuente, sí, se puede ver, pero con aquellos que te dan la plata y te mantienen en el poder, no somos ciegos, señor Evo, no subestima al pueblo, lo pudo subir al poder en brazos, pero no permitirá que haga de un solo trazo una herida a la selva, como seres humanos tenemos la responsabilidad de amar al otro, de respetar al diferente y de cuidar a nuestra tierra, hogar, confiamos en usted y ahora nos ponemos la mano al pecho, como no pudimos ver en sus ojos el acecho de la angurria de poder, nos murió y una vez más nos demostró que la politiquería no sirve de nada, que el único cambio que está en nuestras manos es el que empiece en la casa de cualquier ser humano. La tierra no se vende, señor Evo Morales, no le pertenece a usted ni a nadie, es un regalo, hay que cuidarla, protegerla del progreso decadente, responda, queremos preguntarle, ¿por qué tanto interesa en construir esta carretera? ¿será que por debajo le están llenando la cartera? ¿Qué transnacionales lo compraron? ¿Qué intereses mezquinos lo obnubilaron? Cada paso, cada huella que deja la marcha, cada trazo es un grito dirigido a usted, que debe estar inaugurando alguna cancha, señor Evo, no firme la sentencia de su amada Pachamama, que tanto le sirvió para ganar votos, no me venga con otro discursito cursi que me hará llorar, hablando de lo que hoy usted destruye sin dejar esperanza ni oportunidad, señor Evo, acuérdese de lo que es marchar sin comida, sin agua, sin seguridad, no mande a sus huestes a matar, la historia se repite hoy, otro por venir, otro octubre negro está por venir, pero esta vez usted tiene en sus manos el poder para parar lo que alguna vez fue su causa, si piensa en esto, tal vez hace una pausa, aunque no lo creo, ya se vendió y eso puede verlo incluso un ciego, pero ni todos los dólares del narcotráfico que se embolsilará, harán crecer de nuevo los bosques ni devolverán a los animales su hábitat, todos tenemos derecho a ganar el pan, pero no enriquecernos a costa de la vida de los demás, prometió, como todos los demás, ahora lo estamos mirando, mientras usted con sus propias manos está firmando la sentencia de la selva y la está aniquilando, nosotros lo elegimos, sí, pero no para que se mande tantas payasadas, se llena la boca diciendo cosas que en el fondo solamente son Pachamamadas, y con todo respeto, mire que para no utilizar insultos en estas líricas me vi en aprietos, todo lo que le das a la tierra se te devuelve, y no me quiero imaginar lo que a usted le podría pasar, si es que esto se llegara a ejecutar, señor Evo, ¿qué historia quiere protagonizar? Me parece que la de muerte es selva, no me quiero imaginar, de muerte es selva, no me quiero imaginar.